Tenemos para ustedes que se llama el Sistema de Cuidado, Cuidando Vidas. Es un programa que lo lanzamos cuando éramos candidatos, con Carlos Serrano, llegamos y hoy ya es una realidad con la Prefectura del Guayas. Quiero contarles que en el recorrido a avanzar sabemos que hay muchos temas pendientes, muchísimos, tenemos reclamos de atención de las vías por todo lado. El puente es un problema, lo sabemos, pero contratar un puente no se hace 24 horas. Y se requiere, ¿saben cuánto va a costar ese puente? Va a costar 13 millones de dólares, un montón de plata. Y hacerlo va a tomar 20 meses. Por lo tanto, nosotros no llegamos a quejarnos, porque los que se fueron debieron haberlo contratado, no lo dejaron contratado. Ni siquiera lo dejaron con el presupuesto. Pero nosotros ya tenemos que ver cómo resolvemos. ¿Qué vamos a hacer por ahora para que el puente existente no se caiga? Vamos a... Reforzar. Reforzar. Esta obra va a estar contratada hasta... Comenzará ya en octubre. Tenemos hasta fin de mes para contratarla. Y poder dejar reforzar el puente. De manera que, impidamos que el puente se caiga. ¡Bravo! Y pueda transitar, al menos, los carros milianos, por ahora. Pero también quiero decirles, es muy importante que sepan esto. Nosotros trabajamos con todos los alcaldes. No importa cuál sea su tendencia política, mi obligación es venir a servirlos a todos. A los que votaron por nosotros, y también a los que no votaron por nosotros. Pero sí hacemos un llamado también al señor alcalde, que es parte del Consejo Provincial, para que este tipo de obras, que apruebe el Consejo Provincial, porque para que el equipo de Cuidando Vidas haya llegado a avanzar, el Consejo Provincial lo aprobó como proyecto. Invitar al señor alcalde y a los funcionarios del municipio a que aquellos proyectos que hoy han sido aprobados por el Consejo Provincial, donde el señor alcalde es miembro, gestione para que vengan estos proyectos a avanzar. Para que vengan las escuelas de fútbol, para que vengan las brigadas médicas, para que vengan las semillas, para que próximamente salgan de aquí también los mejores artistas, para que sean parte de nuestra Orquesta Sinfónica Provincial, que va a arrancar próximamente. Para que vean el bachillerato acelerado, para todos aquellos mayores de 18 años que abandonaron el colegio y no pudieron terminar, ahora van a poder estudiar con la Prefectura completamente gratis.